Bueno, es un rival directo, estamos empatados, fuera de la zona de playoff y sí, sí, tiene una importancia, pero bueno, lo importante también es mantener una línea, no centrar toda la atención en un partido y que parezca que no hay nada más después, después la competición continúa, tanto la de ACB como la de Euroliga y lo que hay que hacer son las cosas bien, pero bueno, tampoco pensar que vamos a jugar una final, es un partido de Liga Regular, hace ya un cierto tiempo, sobre todo de la primera, la que ganamos allí y yo creo que, bueno, ahí están esos partidos, pero creo que será un partido diferente, ellos parece que ahora están muchísimo mejor, con mejores resultados, ganando más partidos y nosotros parece que estamos un poquito peor, entonces bueno, vamos a ver cómo sale el partido. Don Almanis hoy ha cumplido, ha completado el primer entrenamiento después de bastantes semanas y en un principio no contamos con él para el partido porque necesita un poquito más de trabajo, pero sí que va a viajar pues un poco por dinámica de equipo y bueno, porque es uno más, digamos, pero en un principio no creemos que vaya a entrar este partido porque necesita un poquito más de trabajo para coger un poco más de ritmo, un poco más de sensaciones, pero la parte positiva es que hoy ha cumplido el primer entreno completo, por cierto, es el primer día, al menos desde que yo soy el entrenador y creo que antes igual, que estábamos todos, con lo cual si tuviéramos un poquito de continuidad con eso sería fantástico, entonces Almanis no se ha quejado al final del entreno, con lo cual la cosa, digamos, la lesión se está superando, pero han sido muchas semanas y necesita un poco más de tiempo para coger un poco de ritmo. Yo creo que es un gran rival, un gran rival para una gran competición, entonces bueno, encantados de jugar la competición primero, de tener opciones de estar allí, o sea que nos las hemos ganado en la pista y bueno, pues contra un gran rival yo creo que será un muy buen partido y obviamente tenemos la ambición y la ilusión de poder ganar, pero repito, hay que respetar al rival que es muy bueno y que también tendrá la misma ilusión y la misma ambición que nosotros.